¡Todos con los vasos arriba! ¡Todos con los vasos arriba! ¡Chique! ¡Chique de arriba arriba! ¡Respido! ¡Jubia! Todo lo que yo esperaba, lo que yo me lo deseaba Pero no te lo dejaste, siempre estuve y te busqué Cuando no te habéis cortado, todo lo que yo esperaba Y te recordaba, lo que yo se lo deseaba No teníamos los ojos arriba ya Pero no se me volviste, contigo Lujero de mi vida Y quiero que tú se ha nacido Te juro que después siempre tendrás mi amor Y nosotros somos Rivales Sateros A ver, quien quiera la chica te cante para su casa, señores Y tú eres lo que yo esperaba Lo que yo tanto deseaba Pero era la mujer mujer que siempre es mi reino Cuando se han encontrado todo lo que había soñado Me dijeron que siempre es tu mujer mujer Ya me ha gustado lo que yo quiero, lo que yo digo Y yo quiero que después siempre es mi reino Y yo quiero que mi vida Y quiero que tú seas mi hija Y yo quiero que después siempre es mi reino Y yo quiero que ustedes Los morros también quieren ver bailar sexymente a las chicas Tecate. Vamos a echarle un beat acá a las normas de las chicas Tecate que vienen desde Monterrey, señores. Así sigue arriba Monterrey. Y bueno, Julio. ¿Qué te parece si ponemos a las chicas Tecate? Venga chicas. Ella es... Estefany. Letty. Por acá tengo a Letty, miren nada más. Qué belleza. Me va a regar mi mamá. Te voy a decir mamá, ¿por qué tú no tenías zonas así cuando yo nací? No, 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 no. No, 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 no. Movélo mami, mueve para abajo, vete abajo, vete abajo. La mejor FM 98.5 Vamos a seguir con rivales De San Pedro La mejor FM 98.5 En el estadio Nuevo Sonora ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!